Qué gusto saludarte, Maunepta, pues al final amargo, ¿no? Amargo lunes, me imagino para todos los mexicanos en todos los sentidos, pero pues lo normal, es el séptimo partido que México no es capaz de vencer Estados Unidos, y nos tenemos que remontar a tiempos del Tata Martino, ¿no? La victoria esta de 1 por 0 en la final de la Copa Oro. Pero estuvo muy cerca de hacerlo el propio Tata en la primera edición de la Nations League, en la primera final, se tuvieron que ir a la largue, y ahí fue competitivo, pero te das cuenta que Estados Unidos viene de un proceso de catarsis al no ir a una Copa del Mundo. Después de que no pudo asistir a Rusia 2018, dijeron, esto tiene que cambiar, tiene que haber algo diferente, y decidieron apostarle a un proyecto. Y reitero, y quiero estresar la palabra proyecto, proyecto a mediano o largo plazo. Greg Berhalter desde 2018, después de que pasa Rusia 2018, ponen a Greg Berhalter, no había ganado nada a nivel de clubes, pero dijeron, este es nuestro hombre de confianza. Pasa el Mundial de Catar, se avanza la siguiente ronda, caen ante Holanda, pero deciden apostar por continuidad. Tuvieron la situación interna, el grupo votó que la persona más adecuada para este trabajo es Berhalter, y ahí están los resultados. Pero no solamente es el entrenador, y reitero la palabra proyecto, ellos decidieron ir por futbolistas jóvenes, que están en el mejor fútbol del mundo, que es en Europa. El caso de Gio Reyna, el caso de Pulisic, el caso de McKenney, ellos desde debutan en Europa con Schalke y con Borussia Dortmund. Van por justamente Serginio Des, que él nace en Holanda, pero su padre es estadounidense. Entonces dicen, es elegible. Acá todos los que sirvan, los que puedan aportar a una idea de trabajo, a cómo quiero yo funcionar, o cómo quiero hacer funcionar esta máquina llamada Selección Barras de las Estrellas, son bienvenidos. México es polémica porque Julián Quiñones fue llamado cuando prácticamente toda su carrera profesional la ha hecho en México. Santiago Jiménez no es elegible por Chivas, porque sus padres son argentinos, nacen en Buenos Aires. Bueno, él ha hecho toda su vida, y su vida futbolística es mexicano. Pero al final, ellos le están apostando un proyecto, México no. Después de este partido, quieren cambiar al entrenador, y creen que esa es la solución. Pero el problema va más a trasfondo, o sea, al final no hay un fútbol competitivo para los mexicanos en su propia liga. Los clubes tratan de vender a los futbolistas de Europa más de 10 millones de dólares, cuando no vale eso. Ellos le pondrán la etiqueta, propio Eric Sánchez terminando el partido, su propia conclusión fue, lo primero que se le vino a la mente, que los clubes den mayores facilidades para que puedan emigrar al viejo continente. Ellos quieren trascender, quieren rodearse de los mejores futbolistas, quieren competir contra los mejores futbolistas, pero son los propios dueños del balón que se disparan al pie y dicen, no, mejor quédense aquí. Entonces, creo que va mucho más de 90 minutos de fútbol. Lo normal es que Estados Unidos supere a México, porque ellos están confiando en un proyecto, que es 2026. Acá parece que cada partido, entre comillas, es un proyecto. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.